canoneos kit de cámara de momento la estoy probando por 538 euros con el kit 15 45 es una buena compra al objetivo le falta una mejor nitidez y la estabilización del objeto no es muy buena pero por el precio no está nada mal me hubiera gustado el 18 150 que tiene buenas críticas en cuanto a estabilización y nitidez pero la oferta era tan buena que no la dejé pasar si activas la estabilización digital en el cuerpo para grabar vídeo hace recorte y resta nitidez sin activarla en fh de a 50 fps la calidad es muy buena pero falta la estabilización sorprende lo bien que funciona el modo automático y el modo selección de escenas el enfoque automático es muy bueno en definitiva no tengas miedo de invertir en esta cámara de fotos te sorprenderá sony cámara y vol de 24 megapíxeles bien para empezar quiero añadir que no soy de los que escribo por escribir de hecho prácticamente ni escribo reviews únicamente cuando merece la pena quisiera empezar la opinión indicando que soy de los que buscan mucho no demasiado antes de comprar algo por lo que antes de la compra de la 6000 me plantea el mercado de segunda mano otras marcas vamos un estudio de mercado al completo si estás en duda entre cuál comprar eres una persona que sabe algo de fotografía ni un experto profesional que puede y debe gastarse una suma mucho más imponente para unos resultados profesionales ni un novato que enfoca y justo justo y aprieta el disparador esta es tu cámara no porque sea ni mejor ni peor que otra pero es que hace todo lo que el fotógrafo le pida y rinde de 10 de verdad escribo esta review justo después de volver de vacaciones una semana tirando fotos todo el día así que ya sabes compratela y 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 la y y y y y y no posee. Estoy encantado con mi artículo. Por el precio que tiene, me esperaba algo menos de lo que en realidad es. Me ha sorprendido muy gratamente tanto el aumento, como la facilidad para enfocar. Me voy a hinchar a hacer fotos en el campo. Lo volveré a comprar para regalar a un compañero de salidas al campo y va a flipar. Muy, muy bueno para el precio que me ha sorprendido. Gracias por ver el video.